Entre ríos te saludo, Gaucha provincia argentina. Con melodías correntinas así me pude inspirar, para nombrar a este suelo que a orillas del Gualeguay le canta a los cuatro vientos, Dios bendiga a Federal. Y estamos con el maestro Huenaga, Juancito Huenaga, hombre de Curuzú, Cuatiá, un cultor, el cultor del chamamé, y que viene a compartir este escenario de Federal. ¿Cómo se encuentra maestro Huenaga? Bueno, nos encontramos bien, y bueno, esa gente es de Maipú. Maipú, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata nos dijo. Por ahí andamos. El año pasado, el año antes, anduvimos por ahí por Mar del Plata, pasamos por Fuente de Alcarce, y estuvimos en Mar del Plata. No sé si Maipú está antes o después. Estamos antes de Mar del Plata, por la ruta 2 estamos 120 kilómetros antes de Mar del Plata, hacia Buenos Aires. Ah, sí, sí, pasamos por ahí, porque ahí fuimos a un programa que tiene un santiagueño que acabábamos de hablar con él acá, Lorenzo Málaga. Muy bien. Y justo se encontraron con el negro bandoneonista Lidio Reyes. Lidio Reyes. Dos santiagueños. Yo creía que Santiago era chico, había un solo habitante, creí que era Lidio Reyes nomás, y yo que había dos. Así que realmente es un honor para nosotros que venga gente tan lejos a cubrir este espectáculo. Sin duda que el chamamé tiene un impacto y una fuerza tremenda. Usted es un frecuentador de este escenario, lo hemos visto en más de una oportunidad, y bueno, ¿cómo se siente un correntino de Curuzú, de la cuna de Tarragó, de visitar este escenario entrerriano? Bueno, ¿le puedo decir algo? Sí. Bueno, que al primer festival que se hace en el año 76, yo ya vengo. O sea, con Raulito Barbosa, con Tarragó Ro, con Miguel Medina, con Merlo, con Dismota, somos fundadores artísticos de este festival. Así que, hace unos años dijeron que era el artista que más veces había venido a este festival. como 25 veces, como 27 veces. Por lo menos no nos han estado hasta ahora. Y venir acá, yo le decía hoy, es vendir un examen. Porque, lógicamente, la gente espera muchas cosas. Y bueno, digamos, que uno venga al máximo por el escenario. Y hoy le vamos a vendir un homenaje a don Mario Miguel Medina con el gringo Gurria que anda por acá, al lado mío. Claro. ¿Sí? Este, estábamos viendo a ver lo que vamos a hacer y vamos a hacer un homenaje a don Mario Miguel Medina. Sin duda que uno de los creadores fundamentales del chamamé. De luego, Miguel Medina, para mí, es el acuarelista número uno de la música argentina. En dos minutos, él resumía toda una situación que pocos lo pueden hacer. Sin duda. Usted tiene trabajos grabados enteramente dedicados a Mario Miguel Medina. Sí, tenemos cuatro volúmenes. Está bastante informado usted por lo que veo. Tenemos conocimiento. Hemos estado en Curuzú el año pasado y bueno, hemos visto cómo la tradición tarragocera se mantiene, cómo se mantiene el museo, cómo se mantiene un culto a Tarragó que creo que se manifiesta también en lo que ustedes hacen, fundamentalmente en lo que ustedes hacen. Bueno, tratamos de respetar lo que hizo Tarragó. O sea, porque Tarragó lo que hacía, lo hacía en serio. No era por una cuestión económica ni un oportunista de turno. Yo lo conocí mucho a Tarragó. Tuve incansable hora de charla con Tarragó con la chica de Angelita que mantenemos y Antonio. Y bueno, para él la música era un apostolado. Él era un hombre que estaba convencido de lo que hacía y por eso fue grande y transmitió porque él nos estaba engañando. Él, con su música, hacía lo que realmente sentía y es lo que nosotros sentimos haciendo. Nosotros no sabemos tocar otra forma. Sin duda. Entonces, tenemos que respetar lo que hizo Tarragó porque era un grande. Sin duda. Y volviendo a Millar Medina, a esa figura ya mítica también de nuestro chamamé, creo que fue un costumbrista y que pintó de una manera como usted dice muy particular los personajes y los caracteres del pueblo correntino. Sí, realmente yo tuve el honor de conocerlo a Millán, gracias a Dios. Y realmente yo no sé, nacen, cada tanto nace uno. Ahora, en este momento y por casualidad se vuelve a llamar Mario, que es Mario Bofill, otro hombre que 50 o 60 años después también está pintando las costumbres de hoy, lógicamente, como la pintó Millán en la década del 30 y del 40. Porque no nos olvidemos que Millán graba el primer tema en el año 38. y grabó el sargento Zeta que es una descripción nosotros que hemos conocido el servicio militar. Es así, ¿no? Ni más ni menos. Y grabó la reina de San Baltasar y una sucesión de éxitos porque Millán Medina fue un creador de éxitos. Cosas que en pocos nacen. Millán Medina fue un creador de éxitos. Todo lo que él componía era un éxito. no lo supieron entender tal vez por algunas cuestiones políticas o por algunas cuestiones que no le convenía a alguien. Pero hoy, después de 30 años que se haya muerto, porque este año se conmemora 30 años la muerte de Millán la gente está dando cuenta de la pluma que era Millán Medina. Sin duda que sí, ¿no? Porque tenía un trasfondo también que él decía socialmente tenía un mensaje muy profundo. Lógicamente, sí, lógicamente. Era... Además, era un... Él era un adelantado. Él era un visionario. Él... Porque cuando salió el avión el famoso Come 4 le hizo también el Come 4 cuando había las carreras de Mochila también las hizo él. Cuando el hombre llegó a la luna hizo la pelota de juego. Entonces... Era un adelantado. Era un adelantado. Era un visionario. Él iba al compás del... Cuando salieron los robots le hizo que trabajen los robots. O sea, él iba acompañando el... El avance. Ahí justamente va la señora Ahí la hemos visto. Maestro, no le queremos quitar más tiempo. Simplemente puedo decir la expectativa del trabajo seguramente de difusión de su obra por acá no solo a nivel regional sino nacional también. Sí, hay mucha difusión a nivel país. Están así que me llaman de distintas radios del país. Hace poco me llamaron de Radio Nacional Esquel. Es una radio potente, importante y a veces a uno por ahí medio le asusta porque yo no estoy acostumbrado. Yo soy un músico del pueblo yo soy un chamamesero digamos que el tiempo me llevó a esto con un convencimiento firme, sí. Yo estaba convencido de lo que yo iba a hacer. Mi familia se oponía porque nosotros venimos de extracción ganadera. Entonces querían que yo sea doctor o que sea estanciero y yo soy músico yo tenía el alma de músico por eso hacemos esto con tanto nos gusta y hace casi 40 años. Hay que tener una convicción muy fuerte realmente para seguir un sacerdocio digamos de esta naturaleza entregarse a una obra cultural con tanto fervor. Desde luego claro y hoy ya estamos recogiendo algunos frutos la gente nos empieza a reconocer un poco estamos ganando alguna platita tratando de vivir de esto que bueno que cuando no nos dio para vivir seguimos haciendo igual y hoy con más razón pero respetando al público y respetando la música ustedes no van a escuchar y que nosotros le damos malas palabras porque no hay necesidad yo aprendí de Luis Landry Sina que diciendo palabras sanas se puede llegar al corazón de la gente. Maestro gracias por estos minutos un saludo para Maipú que tal vez cuando esté por Mar del Plata de vuelta iremos hasta allá a escucharlo. Bueno sí acá hay un hombre de Mar del Plata y lo voy a animar a la conversación Lorenzo Málaga este hombre de Mar del Plata y este hombre de Maipú. Bueno un gusto ahí estamos a 120 kilómetros de Mar del Plata pero es de nuestra región. que linda eres Santina me estoy enamorando que bien te queda el tipo y almidonado tus cabellos renegridos Santina me has hechizado tu pollera de puntilla con tintecitos rosados con tintecitos rosados eñandutil de tu mantilla tan finamente bordado tus mejillas son rosadas Santina me has cautivado cuando vas a la capilla y al pasar por la Alameda la brisa del río me trae tu fragancia y presiento en el aroma la gracia de tu hermosura la gracia de tu hermosura y al pasar por la Alameda un cosa ¡Suscríbete al canal!